La escuela Presidente Roosevelt en el mes de agosto cumplió 66 años. Esta escuela es inclusiva, buscando una oportunidad, como dice nuestro eslogan, para crecer. El aprendizaje va más allá de estar en una sala de clase. El aprendizaje está en talleres, está en un aspecto solidario, está en la convivencia diaria. Dentro de los sellos que tenemos como escuela, está uno que es muy importante para nosotros, que es el aspecto académico. Pero el aspecto académico en la actualidad ya no se entiende como era antes, que era aprender materias. Nosotros buscamos que nuestros alumnos se desarrollen integralmente y que en ese desarrollo integral puedan ir avanzando para desarrollar habilidades y destrezas fundamentales en esta sociedad actual. Imparto la asignatura de Ciencias Naturales y también participo en los talleres de ciencia, reencantando a los niños con la ciencia a través de una metodología indagatoria, donde ellos tengan la posibilidad de indagar, investigar y aprender haciendo. Se interesa mucho porque ellos están ansiosos de hacer cosas. La importancia de los talleres en realidad es para que los alumnos logren aprendizaje, aprendizaje significativo y les ayuden también en su quehacer diario con las diferentes asignaturas. Para nosotros lograr un impacto en ellos y el impacto está en cuando ellos logran buenos aprendizajes. Más que los compañeros, todos son los profesores porque es muy divertido aprender con ellos. Mis profesores favoritos son de matemática e historia porque sus formas de enseñar me ayudan mucho y ellos son muy divertidos. También quiero resaltar el compañerismo que hay entre nosotros, que existe hasta ahora y que espero que me pase lo mismo en otros colegios porque en verdad estoy muy feliz de estar en este colegio. Yo llevo mucho tiempo acá. Emocionalmente me han apoyado bastante los profesores. Cuando tengo un problema yo se los cuento y ellos me ayudan bastante y me dan muchos consejos. Los profesores se preocupan mucho que uno aprenda harto para poder seguir la carrera que uno quiere tener. Valoramos que la escuela no tiene mayores dificultades en cuanto a convivencia se trata porque tratamos siempre de ir trabajando, ir monitoreando, apoyando y aquellas debilidades que se van presentando nos dan la oportunidad día tras día a trabajarla mejor para así conformar de nuestra escuela, Presidente Rudbeck, una comunidad que trabaje unida, fortalecida, con un solo propósito, mejorar nuestra educación. Gracias. 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 Gracias.